El Algeciras Club de Fútbol cayó derrotado en la tanda de penaltis del trofeo alcalde Villa de los Barrios tras igualar sin goles al término de los 90 minutos frente a la Unión Deportiva en un amistoso muy intenso. El partido arrancaba con una velocidad impropia de un amistoso de pretemporada y donde el conjunto local tuvo mucha presencia en ataque durante los primeros compases de juego. Todo lo contrario le ocurrió al conjunto algecirista que se volcó en la recta final buscando un tanto que finalmente no se produjo y que envió el encuentro a la tanda de penaltis para decidir el campeón de este trofeo Villa de los Barrios. Allí los de Juanma Carrillo se impusieron por 4-2 y dejaron el premio en casa. Sin tiempo para más pruebas el equipo albirrojo juega el miércoles la Vuelta de la Copa Federación en San Fernando para estrenarse en Liga el domingo en la localidad cordobesa de Puente Genil.